El menor de 9 años, Iker Marroquín Villa de la colonia Manuel Tellez de la cabecera municipal, fue designado como soldado por un día, recibiendo los honores de las autoridades castrenses. Iker, padece de inmovilidad física, fue trasladado desde su domicilio hasta las instalaciones del batallón, acompañado de un convoy y fue recibido por la banda de guerra. A manera de distinción, se le asignó un local en el dormitorio militar y se le entregó un uniforme especial diseñado a su medida, el cual portó durante su recorrido por las instalaciones, acompañado de sus padres. Esta iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, busca distinguir a niños y niñas en edad que por situaciones de salud, se ven limitados a diversas actividades propias de su edad y para aquellos que se encuentran con problemas físicos. Iker Ronaldo Marroquín Villa, tus compañeros soldados, reconocemos tu valentía y fortaleza, jamás te dejes vencer. Esfuérzate por lograr tu objetivo, que nosotros te apoyaremos fielmente. Tengo la certeza de que seguirás dando una gran pelea. Continúa así, pequeño, gran soldado de la patria. La adversidad jamás podrá derribarte. Nos das una lección con tu sonrisa. Nunca dejes de sonreír, porque tu sonrisa te llena y nos llena de fortaleza y valor. Mantente tan valiente y tan seguro como hasta ahora. Y no olvides que eres soldado, soldado de la patria, y que el 109 Batrón de Infantería es tu unidad, y en ella estarán para siempre tus amigos y compañeros de arma para apoyarte. Durante la ceremonia se destacó el valor y fortaleza de Iker ante las adversidades. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.